Los OVNIs Luego estos ofrecimientos indecentes de Dani, vamos a los OVNIs Así es, vecinos de Barrios Altos grabaron extraños objetos en el cielo de Lima Especialistas dicen que sería el primer avistamiento de OVNIs del año 2011 Martes 4 de Enero 2011, 7 y 30 de la noche Uy, la mía se está girando, por Dios Señor, mira Y está dando vuelta Este avistamiento en el cielo inquietó a los vecinos de la cuadra 6 del Gironguari en Barrios Altos Nadie se explicaba su procedencia Yuma, mira Debe acercar aún más Con dos cámaras de video casera, los vecinos alarmados captaron desde distintos ángulos Los movimientos oscilantes e intermitentes de lo que sería un objeto extraño Según sus testimonios, las vistas duraron cerca de 30 minutos Hasta que la luz desapareció, todo ocurrió este martes Julia Gutiérrez fue quien captó estas imágenes y aún no sale de su asombro Está convencida que lo que vio no era un avión ni un helicóptero ¿Qué han pensado con todo esto? No, es que son ovnis, inevitablemente yo creo que hay que ser muy, muy, o sea, muy escaso Como para no darse cuenta Afirma que no es la primera vez que se observan lo que calificó como extraños fenómenos en Barrios Altos Pero que recién en esta oportunidad pudo captarlos en video Siempre acá en el cielo se ven esas cosas Luces, o sea, se ven, digamos, naves que están ahí estáticas, brillando y después desaparecen ya Sus familiares también han quedado consternados tras ver las imágenes Hasta los vecinos más escépticos han quedado boquiabiertos Para este especialista en ufología, se trataría del primer avistamiento del año de un ovni en Lima Es un ovni, definitivamente, lo que habría que corroborar, eso sí, siempre digo cuando aparece uno de estos objetos extraños Es corroborar con el aeropuerto Jorge Chávez Si a esa hora que fue filmado el objeto, casi 30 minutos Hubo algún contacto de un eco de radar no identificado Asegura que en provincia también están ocurriendo fenómenos similares Estas imágenes corresponden al primer día del año en Nazca La aparición también causó asombro Este especialista demandó más atención de las autoridades a este tipo de temas Como ya ocurre en otros países Yo no creo mucho en esta cosa, pero sí se ve algo raro, ¿no? No es un helicóptero, no es un avión, no es Superman, como tú dijiste No es Superman, entonces qué cosa puede ser Exacto, bueno, yo había mencionado a Stephen Hawking, el científico británico Y él dice que su cerebro matemático le dice que él piensa en números, ¿no es cierto? Y que su cerebro matemático le dice que ciertamente es posible que existan extraterrestres Pero además recomienda que no los contactemos Que es muy peligroso Que el contacto entre extraterrestres y terrícolas sería algo así como Cristóbal Colón y los nativos de América Una cosa así Los nativos no serían, o sea, los terrícolas no seríamos los más beneficiados Así dice No, 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 sí, no, sí, claro, claro, lo estoy viendo, no Interesante, Hawking no es ningún loco, ¿no? No, 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 es un científico notable Así es Bueno